Bienvenidos al canal de tu cine clásico. Una vez más os presentamos una emocionante película que te sumergirá en un viaje inolvidable. La película que hoy te presentamos es una gran historia, con actuaciones excepcionales y una impresionante producción cinematográfica. Desde el principio, te verás atrapado por la trama, que te llevará a través de una serie de giros y sorpresas que mantendrán tus sentidos alerta y tu corazón acelerado. Los personajes de la película son complejos y multifacéticos, lo que te permitirá conectarte con ellos de una manera personal y profunda. La producción cinematográfica de la película es simplemente espectacular. Desde la impresionante cinematografía hasta la música, la película te transportará a lugares que nunca antes habías imaginado. En resumen, esta película es una verdadera joya que te emocionará, te desafiará y te llevará a través de una experiencia única e inolvidable. Prepárate para sumergirte en una aventura emocional que no te dejará indiferente. Disfruta de la película y no olvides dar un like y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto, cinéfilos. Os dejo con esta gran producción. La película que van a ver está basada en hechos reales que culminaron en uno de los días más violentos de la historia de América. Todos los personajes y sucesos descritos en ella son auténticos. 14 de febrero de 1929, los años 20, la era del jazz, de las carreras de bicicleta de seis días. El primer vuelo de París a Nueva York. Mickey Mouse hace su debut en la pantalla y Herbert Hoover ha tomado posesión de su cargo de 31º presidente con estas palabras. En América, estamos hoy más cerca del triunfo definitivo sobre la pobreza de lo que ha estado nunca ninguna nación del mundo. Seis meses más tarde, la bolsa de Nueva York se hundiría provocando la mayor crisis económica de la historia. En la ciudad de Chicago son las 10 y 25 de la mañana. La temperatura es de 8 grados bajo cero. La temperatura es de 8 grados bajo cero. La temperatura es de 8 grados bajo cero. La temperatura es recibió. ¡Run, вкусoon, beauté! ¿Vale? ¡Vale? ¡Wale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! Durante los años que duró la Ley de Prohibición Nacional de 1920, conocida como Ley Seca, el AMPA de la Nación ve aumentado su poder y las bandas rivales luchan entre ellas como si de naciones o corporaciones se tratara. A periodos de guerra abierta, entre bandas rivales le siguen tratados de paz que son rápidamente quebrantados a causa de los enormes beneficios que proporcionan el tráfico ilegal de bebidas alcohólicas y el vicio, dando lugar a nuevas luchas. En 1929, las bandas de Chicago controlan 21.207 establecimientos clandestinos y sus ingresos brutos alcanzan los 357 millones de dólares. 618 miembros del AMPA de la ciudad son asesinados en nueve años. La corrupción se extiende desde el despacho del alcalde hasta la más humilde taberna. ¿Cuántas veces tendré que repetirte que no quiero ver a tu hermana por aquí? ¿Y sabes lo que me contestó? Esta casa es... Dos cervezas. Bonito establecimiento. Gracias. Un buen negocio, ¿eh? Cubro gastos. ¿Qué pretendía hacer? ¿Envenenarme? ¿Qué? La cerveza no le ha gustado. No la pague. Bueno, he de reconocer que es usted un tipo grande. ¿Qué? ¿Has oído, Jimmy? No vamos a tener que pagar este agua sucia. ¿A ti qué te parece, amigo? Tú también la estás bebiendo. Sabe a rayos, ¿verdad? Supongo. Yo no soy un experto. ¿Lo notas cuando algo sabe a rayos? Desde luego no es muy buena. ¿Has oído? Ni a tu amigo le gusta. ¿Ves cómo tengo razón? ¿A quién se la compras, don Listo? Ah, un tal Sloson. Sloson, Sloson. El único Sloson que conozco trabaja para Capone. Al Capone. No se tratará del mismo Sloson, ¿verdad? ¿Ah? Creo que sí. ¿Cuánta vendes a la semana? Cinco barriles. ¿Cinco? Sería muy fácil doblar esa cantidad si tu cerveza fuera mejor. Mañana te dejaré diez barriles. Te costará cincuenta y cinco el barril. ¿Qué quieres, señor? Que me mate. Nadie puede desafiar a Capone, ni siquiera a Morán. ¿Morán? El único que conozco conduce un tranvía. ¿No será...? No será el mismo Morán, ¿verdad? Lo siento, me he equivocado. No, es lógico. Cualquiera puede tener una equivocación. Fíjate en mí. Quizá esté equivocado en cuanto a tu cerveza. No me extrañaría nada que estuviera sucia la tubería. ¿Es posible? Pues no, no es eso, porque sale con mucha fuerza. No es la tubería, es la cerveza. Es muy joven. ¿A que sí? ¿Qué? ¿Qué? Peter Gossenberg. Nacido en Chicago, Illinois, 22 de septiembre de 1898. Es presidiario, ladrón, atracador, secuestrador, asesino profesional. A la edad de 13 años, al volver a su casa de la escuela, encontró a su madre muerta. Su primera reacción fue arrancarle la alianza de boda y empeñarla. Es miembro de la banda de Bugs Morán desde hace siete años. Diez barriles todas las mañanas. Y no olvides que te estoy haciendo un gran favor. Y no olvides que te estoy haciendo un gran favor. Frank Gossenberg, hermano menor de Peter Gossenberg. Nacido en Chicago, Illinois, 11 de octubre de 1902. Atracador, ladrón de coches, extorsionista, gángster profesional. Miembro de la banda de la zona norte de Morán desde hace nueve años. Está casado con dos mujeres simultáneamente, aunque no vive con ninguna de ellas. Vincenzo de Mora, alias ametralladora Jack Magour. Nacido en Brooklyn, Nueva York, 7 de julio de 1903. Su padre fue asesinado cuando él tenía nueve años. Cuando cumplió los veinte, había asesinado personalmente a todo aquel que estaba relacionado con la muerte de su padre. Recientemente se ha convertido en un destacado pistolero de la organización de Capone. ¡Imbécil! ¡Ha podido matarme! No pude hacer nada, Jack. Ese tipo parece que surgió de la nada. Abrió la puerta de golpe y empezó a disparar. ¿Le ha reconocido? Sí. Es uno de los hombres de Morán, Frank Gossenberg. Sí. Alfonso Capone Alfonso Capone, alias Al Brown Nacido en Castellamara, Italia 6 de enero de 1899 Sin antecedentes penales Criado en una barriada pobre de Brooklyn Emigró a Illinois en 1919 Astuto, ambicioso e implacable En sólo seis años ha conseguido pasar de simple guardaespaldas A líder incuestionable de la más poderosa organización de Lampa de Chicago Para sus socios es el grande Para el público es cara cortada Gracias, señor Capone Siéntolo de la redada, Jay El capitán no quiere seguir cooperando ¿Por qué motivo? Le teníamos callado por 100 dólares a la semana Ahora dice que si queremos operar en su distrito tenemos que darle 300 ¿300, eh? Esos tipos se creen que somos millonarios Escríbeme su nombre Para que lo trasladen lejos de aquí Si sirve para que sea reelegido Medio millón para la campaña de Thompson es un grande Si Sermak es elegido alcalde Perderemos 20 millones Eso es tirar el dinero A él lo tenemos comprado Si se va, compraremos al siguiente ¿Tú conoces a Tommy Sermak, Frank? Charles, el apañador Fischetti Nacido en Castellamara, Italia, 11 de agosto de 1891 Primo lejano de Al Capone Fischetti actúa como presidente de las juntas directivas Es un gran bebedor Pero nunca se emborracha Su principal valor para la organización Es su habilidad para sobornar a políticos y funcionarios públicos Será asesinado el 7 de abril de 1951 Si se le ocurriera traicionar a Capone Estaría muerto Antes de acabar el día Sí, pero es preferible no tener... Hola Hola Se va a abrir la sesión Jake Te hemos hecho venir para que nos informes sobre el distrito del Matadero ¿Cómo va todo por allí? Os leeré las cifras Y vosotros diréis ¿De acuerdo? Nos hicimos con el control de esa zona el pasado octubre Quitándosela a Joe Santis El resultado ha sido posible Por ejemplo Las ventas de cerveza durante el mes de diciembre Han aumentado en un 21,4% Jake Pulgar Grasiento Guzzi Nacido en Peoria, Illinois Nacido en Peoria, Illinois 9 de noviembre de 1894 En su día propietario de una cadena de casas de prostitución en los suburbios Gusik se ocupa ahora Y se va a hacer el tráfico de los suburbios de la ciudad de Capone Morirá de muerte natural el 11 de julio de 1956 Esto demuestra que no me equivocaba Cuando decía que Saltis no sabía nada sobre el negocio de los suburbios Basta de criticar Lo único que sabéis hacer es hablar Os pasáis el tiempo pavoneándoos con puros de dólar en la boca como una pandilla de banqueros Qué importantes Bueno, ¿a qué viene esto? ¿A qué viene? ¿Qué ocurre? ¿Es que acabáis de desembarcar? ¿Eh? ¿Es que soy el único aquí que sabe lo que está ocurriendo? Por lo que veo no sabéis lo que está pasando Y no son tan buenas noticias como nos estaba relatando nuestro amigo Jake No necesito que me expliques que estamos ganando dinero en Stackeart Ni en ninguna otra parte de la zona sur ni de la zona oeste Lo que me interesa saber es lo que ocurre en la zona norte No he oído nada sobre las cifras de allí ¿O es que crees que esa zona no interesa? Ya hemos hablado de eso, Al Sí, ya hemos hablado de eso ¡Tú hablaste de eso! No queremos líos, Al Olvídalo, Al Bugs Morán se conforma con eso Esto es lo que pienso de tus cifras, Jake Y ahora escucha las mías Desde el 1 de mayo Los hombres de Morán Han metido Su cerveza en 28 28 garitos de la zona sur de Chicago No parece gran cosa, ¿eh? 28 locales ¿Qué son 28 locales entre 12.000? Una miseria, ¿verdad? ¿Verdad? Al, si quisieras atender a... ¡Cállate, Charlie! ¡Ahora estoy hablando yo! Y hay algo más Mirad a Jack Magood Ya que es un buen tipo Hace lo que se le manda Sin preguntar y sin problemas Ojalá tuviera 200 como él ¿Y qué le ocurrió hace un mes? Ocurrió que un matón de Morán Apareció y descargó su ametralladora Sobre él Tony Lombardo Mi amigo Tony Asistí a su funeral Lloré en su funeral Lloré como un niño Un hombre Que no había cogido un arma En toda su vida Y de pronto un día A las cuatro y media de la tarde Sin tener ningún motivo Dos hombres de Bugs Morán Le atraviesan la cabeza De dos balazos No te pongas nervioso Escucha Ir a por Morán ahora No es un buen negocio ¿Negocio? Estoy hablando De supervivencia Procura meterte En tu cabeza De cemento Que lo que Morán Ha hecho hasta ahora No es más que el principio Me quiere a mí Me quiere muerto Igual que me quería muerto Ovanion Y Jaime Weiss también Ese maldito polaco chiflado Fue a por mí A plena luz del día Con todo un ejército ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 Así era Heimwaze. Y en este momento... ...Morán se dispone a hacer lo mismo. Pues al diablo. Acabaremos con él... ...antes de que él acabe conmigo. Quiero a ese irlandés hijo de puta. Muerto. Está bien. ¿Quieres a Morán muerto? Lo mataremos. Pero eso llevará algún tiempo. Espera un momento. ¿Estás furioso? Lo entiendo. Ninguno de nosotros te reprochamos que lo estés. Pero recuerda que en este momento... ¿Quieres discutir conmigo, Charlie? No. Hazlo, Frank. Y que sea pronto. ¿Pronto? No es tan sencillo. Si quieres que te sea sincero, te diré que nos... Francesco Nittoni, alias Frank el Ejecutor Nitti. Nacido en Montedoro, Sicilia, el 9 de enero de 1887... ...Nitti está al mando de la Brigada de Castigo de la Organización de Capone... ...formada por expertos pistoleros y asesinos profesionales. El 19 de marzo de 1943, estando procesado por evasión de impuestos... ...Nitti utilizará un arma por última vez... ...para quitarse la vida. Pero eso llevará... No quiero ir nada más. Ya te he dicho lo que tienes que hacer. Solo quiero saber cuánto tiempo tardarás. ¿Qué quieres que te diga? No sé, una semana, un mes, un año... No te he oído, Frank. Cinco semanas. Seis lo máximo. ¿Seis semanas? ¿Es que vas a hacerlo con flechas? ¿Se te ocurre algo, Jack? Bueno... Sí, señor. Tal vez no debería entrometerme. Pero durante los pasados meses he estado investigando a Moran. Vive en los apartamentos Beldenesex de Lincoln Park. Apartamento 5C. Utiliza el nombre de George Miller. Está loco por su mujer y su hijo. La mayoría de las noches no sale de su casa. Y nunca va a ninguna parte si no es acompañado de dos guardaespaldas. Willy Marks y Ted Newberry. ¿Le sirve esto de algo, señor Capone? Te has olvidado de dónde compra los calzoncillos. Os dije que me gustaría tener 200 como él. Ahora ya sabéis por qué. Ven aquí, Jack. ¿Sabes una cosa, Jack? Me gustan los tipos que utilizan la cabeza para algo más que sostener el sombrero. Y ya que sabes tantas cosas sobre Moran, te encargarás tú de acabar con él. Si no tienes inconveniente, Frank. No tengo nada que objetar. ¿Crees que podrás hacerlo? Sí, señor. Solo hay un problema, señor Capone. Quizá haya que matar a algunos hombres de Moran. Les enviaré flores. No me asusta una guerra con Capone. Será él o yo. Si hubiera cumplido su palabra durante estos dos últimos años sería otra cosa. Pero cada trato que ha hecho lo ha roto. O'Banion pensó que podría con él. Y Weiss también lo creyó. Y no hace falta que os diga cómo terminaron. George Clarence Moran. Nacido en St. Paul, Minnesota, el 9 de julio de 1893. Expresidiario, atracador, ladrón de caballos, secuestrador, sospechoso de asesinato. En el presente, líder de la conocidísima banda de la zona norte de Chicago, que durante los últimos cinco años ha estado casi permanentemente en guerra con la organización de Capone por el control del tráfico ilegal de licores y los beneficios del juego en la ciudad. Durante estos cinco años, los anteriores jefes de la banda de la zona norte han sido asesinados por los hombres de Capone. Sí, ya, ya sé. Últimamente le estamos causando muchos problemas, pero no tantos como él a nosotros. Introduce su cerveza en nuestros locales, asalta nuestros camiones... Y no se conforma con eso. Sino que ahora se dedica a enviar a tipos como Jack para fisgonear. A vosotros tal vez os traiga sin cuidado, pero a mí no. Ya va siendo hora de sacar a Capone y sus compinches del negocio. ¡Para siempre! George... ¿Cómo? Podemos declararle la guerra, pero la perderemos. Tiene a todos los italianos de la ciudad trabajando para él. No los tiene a todos. Queda la banda de Joe a hielo. Joe y sus chicos son una mierda. Capone ni siquiera sabe que existen. No hables así de nuestro nuevo socio. Un momento, un momento. ¿Qué es esto, una broma? Siéntate, Frank. ¿Desde cuándo hacemos tratos con esos malditos italianos? Conmigo no cuentes. No vuelvas a hablarme así, estúpido alemán. Necesito su ayuda para deshacerme de Capone. ¿Te acuerdas de Dini O'Banion? ¿Y de Heimweiss? Pues deberías, porque tú ayudaste a cargar sus ataúdes. ¿O es que cuando muere un amigo tuyo deja de importarte? Pues a mí no. Dini O'Banion era amigo mío. Y no le olvido... ...ni me olvido de quienes lo mataron. Heimweiss y yo... ...estuvimos con Dini apenas diez minutos antes de que lo mataran. Recuerda que esos italianos te meten un balazo en la espalda como se comen una pizza. Al diablo con esos sicilianos. Hasta la vista, Jaime. Buenos días, Johnny. Buenos días, muchachos. Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días, Alex. ¿Qué es eso? Muchas gracias. ¿Qué es eso? De parte de él. No, 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 no. Esos son los métodos de Capone. Ese asesino traidor que juró una y mil veces que se mantendría al margen de la zona norte. No pienso esperar a que Capone me envíe al cementerio. Y está claro que viene a por mí. Está bien, acabaremos con él de una vez. Pero sin la ayuda de ese zampa... zampa espagueti de Joe Aiello. Eres un necio, ¿lo sabías? Capone está protegido por la mafia, pero no puede mover un dedo sin permiso del jefe. Y él no puede ser el jefe porque no es sitiliano. Así que ha impuesto a Patsy Lollordo para que dirija la organización. Ese zampa espagueti, según tú, Joe Aiello, es muy amigo de Lollordo. Pero le traicionará para hacerse con el control de la mafia. Entonces, invitaremos a cara cortada a dar un paseo sin retorno. Y si no resulta, será él quien nos dará el paseo. Resultará, porque serás tú quien lo haga. No digo que no puede hacerse, especialmente si Aiello nos ayuda. Albert R. Kachelec, alias James Clark. Nacido en Kroyenke, Alemania, el 25 de febrero de 1888. Expresidiario, ladrón de coches, sospechoso de asesinato. Desde que contrajo matrimonio con la hermana de Bugs Moran hace cinco años, es el número dos de la banda. Será demasiado difícil. Necesitaré un buen conductor para el coche de la huida. No me importa cómo lo hagas, pero deshazte de Lollordo, ya. John May, nacido en Chicago, Illinois, el 28 de septiembre de 1897. Casado, siete hijos. Arrestado en dos ocasiones por volar una caja fuerte y robo. Ninguna condena. Ha trabajado ocasionalmente para la banda de Moran como mecánico de automóviles. Ha prometido a su esposa que no volverá a tener problemas con la ley. Pero debe tres meses de alquiler. Pero no puedo. No quiero obligarte, Johnny, pero en este momento los eres muy necesario. Nos harías un favor que sabríamos recompensar. Toma, toma. No soy un buen tirador, ¿sabe? A decir verdad, ni siquiera tengo armas. Y si hubiera un tiroteo, yo... Te aseguro que tú estarás completamente al margen de eso. ¿Crees que íbamos a dejar que un amateur lo eche todo a perder? A ti no te encargaría ni que mataras a mi madre. Shh. Los Gossenberg se ocuparán de eso, Johnny. Lo único que te pido es que conduzcas el coche. Y tal vez que utilice los puños si la cosa se pone fea. Son cien pavos. ¿Lo harás o no? ¿Cien dólares por todo el trabajo? Ajá. Lo haré. Necesito ese dinero. Vamos, Cien, ¿no quieres más? ¡Gracias! Nicolás Sorello, nacido en Marsala, Sicilia, el 13 de mayo de 1872. Reclamado a Estados Unidos por su primo Dominique Forenza, a punto de cumplir los 40 años. Casado, con cinco hijos y once nietos. Incapaz de adaptarse al nuevo mundo, ha vivido en continua pobreza. Será asesinado el 15 de febrero de 1929, 24 horas después de terminada la única actividad criminal de su vida. Señor Magur, soy Nic Sorello. Siéntate, Nic. Dominique, ¿quieres comer o beber algo? Gracias, no. Agradezco su amabilidad. Dominique Forenza dice que se puede confiar en ti. Tal vez sea por mi memoria. Es muy, muy mala. ¿Cómo te ganas la vida? Tengo un camión. Habitualmente me dedico a transportar verduras. Pero si sale otra cosa, también la hago. Es muy difícil conseguir trabajo en estos momentos siendo extranjero. ¿Algún problema con la policía? No, solo una vez. Me dijeron que estaba transportando mercancía robada. Dije que no lo sabía. Se llevaron todo lo que había en el camión y me dejaron marchar. Es lo mismo que pasaba en mi país. Es igual en todas partes. Tengo un trabajo para ti. Si lo haces, se te pagará bien. 500 pavos. Es un honor para mí servirle, señor Magur. Necesitarás un par de compatriotas. Tipos que sepan tener la boca cerrada. Esta noche te dejarán un coche frente a tu casa. Deshazte de él cuando hayas terminado el trabajo. Es robado. Escucha, mañana por la mañana a las 9 en punto, tus hombres y tú estaréis en la esquina de la calle 33 con Robby. Necesitarás un arma. Lo siento. Lo siento mucho. No quiero armas, señor Magur. Las armas traen problemas. Los withdrawal socios. ¿Vamos a poner uno en el marzo? No quiero hablar. Vamos a verlo. Sin balas, no hay problemas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Operadora, sí, señorita. Póngame con la policía. He presenciado un atraco desde la ventana. Johnny y yo ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora lo que necesitamos... ¿Sí? Señor Morán, soy Nick Sorello. Dígame, ¿le conozco a usted de algo? Sí, sí. ¿De qué marca? ¿Cuánto pide? Vuelva a llamarme dentro de hora y media. Sí, bien. ¿Con quién hablabas? Un tipo llamado Sorello. Tiene 80 cajas de Olon Cabin para vender. A 56 dólares la caja. Es buen precio. Sí, pero ¿será él de fiar? Monroe 899, por favor. Con el teniente Celcosta, por favor. Hola, Larry, soy George. Oye, un par de cosas. Averigua si tus muchachos saben algo sobre un robo reciente de bebidas. Cerca de Stoyer. Bien. Y dime también si sabes algo de un italiano llamado Nick Sorello. Bien. Volveré a llamarte dentro de una hora. Gracias, Larry. Perdona, Jim. ¿Qué me estabas diciendo? Decía que ya estamos listos para actuar. Pero necesitamos saber con seguridad que los guardaespaldas de los lordos hacen el relevo siempre a la misma hora. Tengo un par de hombres listos para verificarlo. Tengo un par de hombres listos para aplicarlo. ¿Qué me está listo? ¿Qué me está listo? ¿Cuáles sabemos? Sí, sí, sí. No, sí, sí. Ar 되어ganlo. ¿Cuáles sí? Arrete de flesh. No, sí, sí. Sobre 여러분. Estás muerto Alfonso, carísimo Pascualino Escalde el cuore, Abidete, Pascualino Pasa, pasa Salute, evita durevole Altro tanto Gracias Oye Bugs Morán se está pasando de la raya He ordenado a mis muchachos que se deshagan de él Eso no puedo aprobarlo, Alfonso Tal vez se os reuniera y se hablarais ¿Hablar? Hablé con Ovanion y se rió de mí Hablé con Waze, le supliqué a Waze Y aún así tres veces intentó matarme Morán es tan terco como ellos No hay quien haga entrar en razón a estos campesinos Cada vez que lo he intentado han acabado disparándome No estoy pidiendo tu opinión Te lo estoy diciendo Voy a acabar con Morán Cosicía, compare Por lo que a mí respecta, no vamos a discutir por la vida de ese miserable Jack Magour se encargará Quiere dos hombres de la mafia, dos pistoleros, Scalisi y Anselmi Pagaremos lo mismo que por la muerte de Jaime Waze, ¿de acuerdo? De acuerdo, amigo mío Alfonso Hay algo más que te preocupa, ¿verdad? Sí He oído rumores, Pachi Ya sabes Una palabra aquí, otra cosa allí Lo juntas todo y sacas conclusiones Quizás sean ciertas, quizás no Pero, según lo entiendo Joe Guayelo quiere hacerse con el control de la mafia en esta ciudad Y tiene tu nombre grabado en una bala No tengo nada que temer de Aielo Él y yo somos como hermanos Fuimos juntos a la universidad en Palermo Llegamos a este país con unos meses de diferencia Los dos somos miembros del Consejo de la Hermanda No, Alfonso No sabes cuánto te agradezco que te preocupes por mí Pero lo que has oído no es cierto Eso lo sé Soy Nick Sorello Entra ¿Qué ocurre? ¿Quién está ahí fuera, Nick? Son dos compatriotas Dos buenos amigos que han venido a ayudarme Llámalos ¡Mario! ¡Joe! ¡Avanti! Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pensabas hacer, Nick? Lo siento mucho, señores Solo llevo el arma para proteger el whisky Por si alguien Eres un chico malo, Nick Bien, mételo ¡Vamos! De acuerdo, Nick Descárgalo ¿Y el dinero? Señores Primero tiene que pagarme No te preocupes, Nick Te enviaré un cheque Perdóneme, señores Hablé personalmente con el señor Morán por teléfono Y me dijo De acuerdo, Nick Te pagaré al contado 56 dólares por caja Por una mercancía de primera clase ¿Lo han probado? ¿Eh? ¿No es de primera clase? Bien Usted ahora págueme el dinero Y nosotros Descargaremos el camión ¿De dónde lo has sacado? Oh, el señor Morán No dijo nada de eso Solo dijo que... ¿Quieres que te diga a quién se lo has robado? A los chicos de Dingbat o Berta ¿Me equivoco? Oh Se entera uno de todos Y si no pagas a Dingbat No te pagamos a ti ¿No te parece? Anda, muévete Tendrás tu dinero Venga Operadora Póngame con Long Beach 1098 Están todas, señor Gossenberg Nick Mercancía comprobada Un long cabin auténtico ¿Cuántas cajas? 82, señor Yo mismo las he contado Nick no miente Quiere conservarse sano ¿Verdad que sí, Nick? 82 cajas A 56 dólares la caja Hacen un total De 4.592 dólares Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Uno Dos Tres Cuatro Cinco Lo que no tengo Es cambio Cuatro mil quinientos Quinientos por ayudarte a descargar Cuando se hace un trabajo Se cobra ¿Conforme? De acuerdo Y gracias, señores Es posible que podamos hacer muchos negocios La próxima vez serán más Seguro, Nick No hay nada que nos guste tanto como hacer negocios con tipo listo Y tú para mí eres un tipo muy listo Cerdos de mierda Parte del dinero se lo quedaron ellos Me quitaron más de 500 dólares, señor Imaginaba que lo haría Contaba con ello Tengo otro trabajo para ti Aunque aún no sé cuándo Se trata de algo sencillo, Nick Una simple llamada telefónica Recuerda que Frank vendrá a buscarte mañana por la tarde a las tres y media en punto A las cuatro menos diez exactamente Recogeréis a Joe a hielo en la esquina de las calles Walton y Paulina Los tres tenéis que estar en el apartamento de lo lordo a las cuatro menos cinco en punto En punto, ¿entendido? No te preocupes por mí, yo haré mi parte Preocúpate solo por ayer Río en él, pero si algo va mal, cuento contigo, Nick Hasta la vista ¡Suscríbete al canal! Cariño ¿Es más interesante la revista que yo? Ahora no sé por dónde iba ¿No? Pues ven aquí que yo te lo buscaré ¿Qué haces? Aparte de comer un sándwich Mirarte ¿Por qué no me has hecho una me? Hártelo tú, es que estás paralítica Pete Adivina ¿Te acuerdas del abrigo que me regalaste? Diciste que podría cambiarlo si me estaba grande Sí, ¿y qué? Pues que lo he cambiado esta tarde Esto es un poco más caro ¿Más caro? ¿Cómo que más caro? Ese abrigo me costó 750 pavos Oh, ya lo sé, Pete Has sido muy bueno conmigo Y no pienses ni por un momento Aunque no te lo agradezco Pero es que No pude resistir la tentación de cambiarlo Quédate ahí No te muevas Voy a ponérmelo Verás cómo te gusta Hola, hola, hola Aquí ven Bernie y su orquesta Emitiendo desde el Hotel Sherwood Y ahora para todos los muchachos y muchachas que nos escuchan Vamos a interpretar la melodía que lleva por título Tropezando Os invitamos a que tropecéis con vosotros ¿Verdad que es precioso, Pete? ¿Cuánto? No tienes por qué emplear ese tono de... ¿Cuánto? Era una ganga, mi vida Estaba muy rebajado Pensé que te gustaría Tres mil, una ganga ¿Tres mil dólares? Y te parece una ganga maldita avariciosa Cuando te conocí No tenías más que un abrigo de paño Con piel de mono en el cuello Mañana lo devuelves ¿Me oyes? ¿Lo devuelves? Escucha, gangster barato Voy a quedarme con... Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Aaah! 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 ¡Estas no son horas de molestar! ¡Abre! ¡Gángster de pacotilla! Unas semanas después, entrevistada por la prensa, Myrtle Koppelman decía... Pete y yo llevamos juntos cerca de un año. No recuerdo dónde nos casamos, pero sé que no fue en Illinois. No tenía ni idea de que Pete fuera un ángster. Me dijo que era viajante. Les aseguro que es muy difícil encontrar un hombre más bueno y más cariñoso que él. El 7 de enero, la banda de Morán pone en marcha su plan para asesinar al capo de la mafia, Pachi Lolordo. El primer paso será que Pete y Frank Gossenberg se valgan de la amistad de Joe Aiello con Lolordo para conseguir entrar en su apartamento. ¿Eres tú Aiello? Aiello. Vamos. Una cosa, Aiello. ¿Podemos estar seguros de que ese Lolordo no nos va a atender una trampa? Don Pascualino y yo somos como hermanos de sangre. Él cree que vamos a visitarle por un asunto de negocio. Sus guardaespaldas estarán enterados. Y no tendremos problemas para entrar. ¿Capice? Sube. Espero que no te equivoques. El siguiente paso del plan para asesinar a Lolordo es la eliminación sistemática de sus guardaespaldas. Es un paro de violencia, No te equivoques. ¡Gracias! 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 «Caro Don Giuseppe, a la salud, a la tuya!» ¡CSchollino, ¿qué ha част AKA? ¡Ahhh! ¡Mio mio! ¡Mio marido ha ammanzado! ¡Aiuto! Pascolino, respondi! ¡Mio bene! ¡Mio! ¡Se te soro! ¡Mio bene! ¡Gracias! ¿Sabe usted, juez? El problema de este país es que no hay moral. Se ha perdido. Fíjese en los jóvenes. Las chicas fumando cigarrillos en plena calle, besándose en los asientos traseros de los coches y llevando faldas tan cortas que se les ve todo. Y los chicos con botellas de whisky barato en el bolsillo y conduciendo ebrios. Tiene usted mucha razón, señor Capone. Lo veo en los tribunales todos los días. Borrachos, insolentes, estafadores... No sé qué hacer con ellos. Lo que esos chicos necesitan, señoría, es un correazo bien dado en el trasero. Chicos y chicas. Que algún hijo mío... Disculpe, señoría. Sírvanse otra copa, amigos. Enseguida vuelvo. ¿Diga? Sí, soy Al. ¿Quién? Ah, hola, Marty. Imagino que será importante para que... avisa a los chicos. Al, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Pachilo Lordo. Está muerto. Le han asesinado en su propia casa. Le han matado su propio amigo. Traidor. Carroña. Que él y su hijo y el hijo del hijo de su hijo... ¡Se pudran en el infierno por un millón de años! ¡Cálmate! ¿Quién le ha matado? Tres hombres. Dos de los hombres de Morán. Y Giuseppe Aiello. ¿Aiello? Sí. ¿Sigues pensando igual, Charlie? ¿Hablamos con Morán? ¿Le pagamos para cerrarle la boca? ¿Le damos una oportunidad? ¡Escucha! Tú no lo sabes. Pero estuve a punto de decirte... que por una vez en tu vida es posible que tuvieras razón. Se acabó, Charlie. Morán tiene que morir. Y también Aiello. Yo mismo lo mataré. ¿Lo ves? Igual que un viejo. El sindicato ya ha intentado matarme. Me dispararon con una escopeta en una ocasión. La próxima vez dispárales tú. No soy un pistolero, George. No sirvo para esto. Y tú lo sabes muy bien. ¿Para qué estás hecho? ¿Para vender corbatas? Escucha, hermano. Tú estás tan metido en esto como nosotros. Y con lo que te pago. O aprendes a pelear o te largas. He pensado que quizá podría dirigir un local para vosotros. Eso sí es lo mío. Se me da muy bien. No tengo trabajo para directores de locales. Y no sé si lo voy a tener. ¿Aceptas este trabajo? Albert Weinshanker, alias Albert Weinshank. Nacido en Chicago, Illinois, el 23 de diciembre de 1893. Sin antecedentes penales. Aunque Weinshank no es un gángster en el sentido estricto de la palabra, está asociado con la banda de la zona norte desde hace tres años. Primero regenta tabernas y ahora dirige una cadena de establecimientos de lavandería y tintes al margen de los sindicatos, controlada por Bux Moran. Mira, a ver, sé que no es fácil para ti, pero... haces bien el trabajo y no quisiera perderte. ¿Por qué no vuelves a casa y lo piensas mejor? Háblalo otra vez con Irene. Irene, estaré en el garaje de Clare Street el jueves entre 10 y 10 y media. Pásate y me das una respuesta. De acuerdo. Si consiguiera que Irene no se preocupara por lo que... Pero ya conoces a las mujeres. Sí, ya. No sabes cómo te lo agradezco, George. Olvídalo, somos viejos amigos, diga. Señor Moran, soy Nick Sorello. ¿Se acuerda de mí? Sí, me acuerdo, Nick. ¿Qué hay de nuevo? Puede que muy pronto consiga algo de mercancía. Mercancía como la de la otra vez, al mismo precio. ¿Le interesa? Sí, podemos hacer un trato. ¿Cuántas cajas? Oh, no lo sé todavía. No tengo los albaranes en mi poder. Ya me entiende, señor Moran. Sí, ya entiendo. ¿Cuándo lo sabrás? Puede que mañana, o tal vez pasado. De acuerdo, llámame cuando la tengas. Los muchachos la recogerán. Señor Moran, solo una cosa. La otra vez, sus muchachos, sabe, se aprovecharon un poco de mí. Esta vez haré el trato con usted, ¿de acuerdo? Con sus hombres, no. Está bien, el jueves por la mañana a las diez y media en el mismo lugar. Yo estaré allí, te garantizo que recibirás lo que se te deba. Eso está bien. Para mí será un placer conocerle. Gracias, señor Moran. Señor Moran. Venga por aquí. Tengo un magnífico lasal que creo que le va a gustar. Con calentador de agua, cristales y castillables, cárter ventilado, el mejor arranque automático del mercado y solo tiene 24.000 kilómetros. Le queda mucha guerra que dar todavía. No sé, los coches de segunda mano... Pero un lasal de segunda mano, señor, es muy diferente. Oiga, esto no lo sabe nadie. Perteneció a un comisario de Cook County. Y no tengo que decirle cómo cuida a esa gente sus coches. ¿Cuánto? 800 dólares. Pero para usted, 750. Me lo quedo. Siempre que pueda llevármelo a la misma. ¿Y por qué no? ¿Cómo va a pagarlo? Al contable, si está usted de acuerdo. Sí, señor. Claro que estoy de acuerdo. Solo necesito su nombre y dirección para la factura. Ah, sí. James Morton. 200 de Hoover Street. Los Ángeles, California. Cuatro veces por adelantado, ¿está bien? Sí, señor. Trato hecho. Voy a darle un recibo, señor... James Morton. Encantado de conocerle, señor Morton. El 11 de febrero por la tarde, Ángelo Molina, primo lejano de Joe Aiello, compra un billete de tren para Los Ángeles. Enterado de que Al Capone ha descubierto su participación en el asesinato de Pachi Llorordo, Aiello subirá en ese tren en el último minuto para intentar escapar a la venganza de Capone. ¿Quién ha dicho que la gente está harta, los periódicos, la radio y ellos que saben? ¿Creéis que a la gente le importa a quién se mata mientras no sea a ellos? Conozco bien a la gente, es mi trabajo. A la gente le encanta leer en la prensa que han matado a alguien. ¿Diga? Sí, Frank. Espérame. Iré a la barbería. Vamos, muchachos. Vosotros esperad aquí. Tengo que saldar una deuda. Tengo que saldar una deuda. Gracias. Tengo que saldar una deuda. Yo lo parlo Emilio. Tengo que saldar una deuda tão grande. Tengo que saldar una deuda y hecha guía. Me acuerdo. ¿Quién es? Billetes. Un momento. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Señor Capone. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Assassino! ¡Suscríbete! 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 Señora Dudy, mi amigo y yo necesitamos una habitación que dé a la calle, y ahí dicen que... Pase, no puedo calentar toda la calle, al precio que está el carbón hoy en día. Sí, ya lo creo. ¿Tocan en alguna banda? En una orquesta, en un cabaret de Fullerton State. Las habitaciones están arriba. Bien. ¿Sabe que tiene usted una casa muy bonita, señora Dudy? No quiero que toquen aquí la trompeta. A mis huéspedes no les gustaría. No se preocupe por eso, señora. Solo tocamos estos instrumentos cuando nos pagan. ¿Quieren dos sencillas o una doble? Una doble. Y que dé a la calle principal. Si piensan dormir de día, es mejor una de la parte de atrás. El ruido de la calle Clark es increíble, con tanto autobús y tanta... A la calle principal. ¿De acuerdo? Estamos acostumbrados a Nueva York, señora. Si no hay ruido, no podemos dormir. Seguro que a usted le ocurriría lo mismo. Les enseñaré lo que tengo. Una habitación muy bonita, señora Dudy. Nos quedamos. Les cambiaré las sábanas dos veces a la semana. El cuarto de baño está en el pasillo. No se admiten visitas después de las once. Ni tampoco se permite traer mujeres aquí. Esta es una casa muy respetable. No se preocupe por eso, señora. Mañana traeremos el equipaje. Díganos el precio. Nueve dólares a la semana. Por adelantado. Muy bien. Les dejaré un recibo y otra llave en la mesa del vestíbulo. ¿Cómo se llaman? Él es el señor White. Y yo me llamo Johnson. Señora, ¿no hay teléfono? Tiene uno al final del pasillo. Conviene que llames a Riga. Bien. Long Beach 6599. Gasolinera o mía, la labla. Sí, espere. Áltele. Diga. ¿Acaba de salir algún mensaje? Volveré a llamarle. Bien. ¿Quién acaba de salir? Se han equivocado. Bien. 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 ¿Qué? ¿Ha pasado un buen rato, chicos? Habéis venido al mejor sitio. Yo ya he estado aquí. Ya decía yo que me sonabas. Dos dólares cada uno. Escuchad. El coche está en el garaje del 1723 de Wood Street. Aquí. Por detrás hay un callejón que va de norte a sur. Cogéis el callejón hacia Bloomingdale. Después giráis a la izquierda hacia Wood Street. A la derecha en Webster hacia Clark Street. Está como a una media manzana de allí. Como no sois de aquí, nadie os reconocerá. Solo tenéis que actuar como policías. ¡Eh! Esta no es la mía. Ese es Moran. No podréis verle la cara desde el otro lado de la calle. Pero ninguno de sus hombres tiene su constitución, así que eso no será problema. Generalmente viste de marrón. Traje, abrigo, sombrero... Albert Anselmi, nacido en Marshall. En Sicilia, el 11 de junio de 1892, es miembro de la mafia y un asesino profesional, al igual que John Scalisi, nacido en Castelbertrano, Sicilia, el 24 de enero de 1895. En menos de seis años, estos dos hombres juntos han participado en 31 asesinatos, incluidos los de Dini Ovanion y Earl Heinweiss. Los abogados los sacarán a la calle inmediatamente. Existe la posibilidad de que seáis sorprendidos por un coche patrulla real, ¿comprendido? Si eso ocurre antes de que hayáis llegado e intentan deteneros, dejad que lo hagan. Los abogados los sacarán. Si sucede cuando salgáis de allí, empezad a disparar. No tendréis nada que perder. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Me alegra saber de ti. ¿Qué tiempo hace allí? Siete grados bajo cero, señor Capone. Me vendría bien un poco de sol de Miami. Sí, no me extraña. ¿Querías decirme algo en especial? Sí, señor. Está todo listo para este jueves. Por la mañana, sobre las diez y media. Recibirán una preciosa tarjeta de San Valentín. ¿San Valentín? Ah, es verdad. Es el día de San Valentín. Tiene mucha gracia. Una bonita tarjeta para bus. Oye, Jack. Procura que sea una tarjeta muy, muy grande y además roja. A las seis cuarenta y cinco de la última mañana de su vida, John May coge un autobús para ir a trabajar. Le han prometido diez dólares si consigue arreglar la transmisión de uno de los coches de la banda antes del mediodía. A las siete y dos minutos de la última mañana de su vida, Pete Gossenberg está considerando los posibles métodos para librarse de Myrtle Koppelman. Hay muchas más donde la encontró a ella. A las siete y dos minutos de la última mañana de su vida, Albert Kachelek, alias James Clark, está pensando en comprarse un coche nuevo. Su estatus en la banda exige uno mejor que éste. Oh, ¿por qué no me has despertado para desayunar? ¿Despertarte? Ni siquiera sé si estás en casa. Vienes a unas horas. Dijiste que vendrías a cenar. Lo siento, mamá. Me encontré con unos amigos. Debí suponerlo. Estando con tus amigos te olvidas de todo. Incluso de tu madre. A las siete y media de la última mañana de su vida, Reina Swimmer necesita dinero. Bueno, tengo que hablar contigo, mamá. Es importante. Escucha, mamá, no quería decírtelo, pero tengo problemas. No será con la policía, ¿verdad? Claro que no. Es que debo un dinero. Trescientos dólares. Tengo que pagarlos como sea. No puedo entenderlo, Reina Swimmer. Un hombre con una bonita profesión metido en esos licos. Está bien. Si me prometes apartarte de esos gángsters, te daré el dinero. Lo haré. Tienes mi palabra. Solo te pido que seas bueno, hijo. No creo que sea pedir demasiado. Diga. ¿Quién puede ser? Hola. Ah, Eddie. Estoy levantado. Sí, claro que estoy levantado. Estoy levantado. ¿Qué prisa tienes, nena? Ninguna. ¿Pero crees que me divierte oírte roncar? Está bien, lárgate. Lo he pasado muy bien. No, 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 no ¿Codavía aquí? Oye, nene, me debes 25 dólares. Y no me iré hasta que me los des. Debería ser tú la que me pagarás. Ni lo sueñes. Gracias, encanto. Nos vemos. A las 7.40 de la última mañana de su vida, Frank Gossenberg se pregunta si no debería volver con una de sus esposas. ¿No vienes a desayunar? A las 8 en punto de la última mañana de su vida, Adam Heyer está calculando cuánto podría costarle una operación para su mujer. ¿A dónde vas? Recuerda que me lo has prometido. No te preocupes, cielo. Se acabó. Iré allí y le diré. Hasta nunca, George. No volveremos a vernos nunca más. Se acabó. Gracias, Albert. Vendré a comer a la una y media. A las 8 y cuarto de la última mañana de su vida, Albert Winsham ha decidido que su paz y tranquilidad son mucho más importantes que 20.000 dólares al año. El mes de la última mañana de su vida, Escucha, 600 pavos Pone que tiene cuatro cilindros, libre de vibraciones y ruidos Hace de la conducción un verdadero placer Velocidad incrementada y... Alex ¿Morán? No, es muy bajo ¿Sabes, Paul? Ya es el sexto hombre que entra allí Nadie nos ha encargado que llevemos la cuenta Lo que tenemos que hacer es dar con uno Buenos días, chicos Hola Vaya, pero si es el doctor Reynard ¿Cómo va el negocio de los ojos? ¿No lo sabías? Me he retirado vivo de mis inversiones Quiere decir que su vieja le está manteniendo He visto el coche de pida ahí fuera Se me ocurrió entrar a saludarlo y tomar un café ¿Te importa servírtelo tú? El camarero ya se ha ido Claro ¿Qué tal, tío? Bien Oye, me han dado un soplo para la primera carrera indiani En la barbería En la barbería Indian Bronte Casi desconocido Y dice que es seguro Prefiero equivocarme solo ¿No te importa? Desde luego que no, Pid Yo solo te lo digo por si te interesa Ya sabes ¿Qué tiempo hace? Sigue bajando la temperatura Y el viento corta como una cuchilla de barbera Sois unos pusiláneos Señor Miller Es el señor Brestein Larga distancia Desde Detroit Hola, Abe Soy George ¿Ocurre algo? ¿Por qué no llegará? Premio Alto, fuerte Y fíjate en su ropa Es él Podría volarle la cabeza ahora No te pongas nervioso Ya le disparará Si sale del garaje Llama a Vic De prisa Operadora Póngame con Long Beach 6 Long Beach 6 599 Sí ¿Quién es? El rey Acaba de salir ¿Algún mensaje? Sí Dile que su camisa Está limpia Bien Oye, ¿por qué hace eso? Veneno Si la bala no te mata Te mueres por envenenamiento Te mueren ¿當? Te mueren Le dije que si subía el precio en el último momento, me buscaría a otro con quien hacer negocios. Debería habermelo cargado. La gente es de policía. No han podido elegir otro momento para fisgonear. Si siguen ahí, cuando aparezca Sorello con el whisky, se va a organizar. Vamos a tomar un café. Sí, lo necesito. Bien, Mike. Silencio, Trench. George, ¿eres tú? Hola, muchachos. ¿En qué puedo ayudaros? Cierra la boca. Fila todos contra la pared. ¿Vosotros? ¿No habéis oído? Venga, moveos. Venga, contra la pared. ¿Vosotros? ¿A qué esperáis? Un momento. Será una broma. Muévete. Malditos polis. Ya veréis cuando sepan esto en la central. ¡Daos prisa! ¡Eh! ¡Tú! Es que no me has oído. Deja eso, vamos. Señor, yo solo soy un mecánico. Muévete. Yo solo reparo los automóviles. Andando. No tengo nada que ver con esta gente. ¡A la pared! Las manos contra la pared. Todos contra la pared. ¡A la pared! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡A la pared! Gracias. 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 Oye, Kenny, la policía ha matado a una banda de gánster en un garaje. Uno de ellos era Bugs Morán. Frank. ¿Me oyes, Frank? ¿Quién os disparó? ¿Quién ha sido? ¿Quién os disparó? ¿Quién os disparó? Nadie. Nadie nos ha disparado. Tu hermano ha muerto. Todos han muerto. ¿Quién ha sido? Tengo que decírtelo, Frank. Frank. Vas a morir. ¿Quieres un sacerdote? No. Déjeme solo. No querrás que esto quede impune. No querrás que esto quede impune. Vamos, ayúdanos. Hace frío. Tengo frío. quítenme la ropa. Unas horas después de la matanza de San Valentín, la prensa consiguió localizar a Morán, algo que la policía no había logrado aún. Es solo un resfriado. Pero tengo que cuidarme. Señor Morán, ¿dónde estaba usted cuando ocurrió? Fuera de la ciudad. ¿Cuánto tiempo cree que estará en cama? Bueno, no estoy seguro. No sé, un par de días quizá. ¿Sabía que la policía le está buscando, señor Morán? No me explico por qué. Yo no estaba allí. ¿Le deja esto fuera del negocio? Me parece que se confunde. Yo me dedico al negocio inmobiliario. Sí, es posible que conociera a alguno de ellos. Aunque solo de vista. Algunos periódicos dicen que trabajaban para mí. No te puedes fiar de los periódicos. Señor Morán, hay mucha gente en la ciudad que cree que fue la policía quien mató a sus... a esos siete hombres. ¿Comparte esa opinión? Usted debe de ser nuevo. Solo Al Capone es capaz de hacer algo así. ¡Sírvanse una copa! Tengo que decirles que me agrada que hayan venido a visitarme. Y me gustaría tener respuestas para sus preguntas. Señor Capone, ¿ha visto usted las fotografías de la masacre en los periódicos? Sí, las he visto. Terrible. ¿Dónde estaba usted el día de San Valentín? Espero que se acordará. Aquí mismo, en Miami. Precisamente estaba reunido con el fiscal del distrito esa mañana. ¿Conoce a George Morán personalmente? Lo vi una vez. Hace mucho tiempo. Aunque lo viera, no lo reconocería. Las autoridades de Chicago creen que usted está detrás de esa... matanza. ¿Tiene usted algo que decir al respecto, señor Capone? No me sorprende. Hace tiempo que me culpan de todo lo que sucede en Chicago. ¿Ha oído lo que Gus Morán ha dicho a la prensa de Chicago? Afirmó que solo Al Capone es capaz de matar a sí. ¿Sí? Pues Al Capone dice que... Escriban textualmente. Que se olvide de Capone, si puede. La indignación ciudadana por la matanza de San Valentín interrumpe la más notoria era de la guerra abierta entre bandas rivales de toda la historia de América. Más adelante, las bandas se reconstruirán y en los 60 su poder será mucho mayor que en los 20. De nuevo, la ley conocerá el nombre de los líderes del sindicato del crimen y de nuevo no serán procesados, esperando quizá el momento en que los ciudadanos demanden que los criminales sean llevados ante la justicia como hicieron en 1929. Nadie fue llevado ante los tribunales por la matanza de esos siete hombres en este garaje, pero durante los nueve meses siguientes, los cuatro asesinos murieron violentamente. En la tarde del 7 de mayo de 1929, John Scalisi y Albert Anselmi son invitados a un banquete en la mansión de Al Capone. Ellos no saben que Capone ha descubierto su plan para asesinarle y hacerse cargo de su imperio. Quiero hacer un brindis por mis buenos amigos Giovanni Scalisi y Alberto Anselmi. ¡Salute! ¡Y os podráis en el infierno! De los dos falsos policías que intervinieron en la matanza, Boris Chapman muere tiroteado el 5 de enero de 1930 cuando intentaba atracar una joyería en San Luis. El cuerpo de Adolf Moller aparece en un estanque a 20 kilómetros al sur de Joplin, Missouri el 8 de septiembre de 1930. Vincenzo de Mora, alias ametralladora Jack Magour, es asesinado en una bolera de Chicago el 15 de febrero de 1936, casi exactamente siete años después de la matanza de San Valentín por él planeada. George Clarence Moran desaparece de Chicago poco después del asesinato en masa de sus hombres. Mientras cumplía una condena de diez años por atraco a un banco en la Penitenciaría Federal de Leavenwood, Kansas, muere de un cáncer de pulmón el 25 de febrero de 1957. Alfonso Capone, aunque nunca es juzgado por complicidad en la matanza de San Valentín, es sin lugar a dudas el responsable en la sombra. Tres meses después es encarcelado y pasa más de la mitad de los 18 años que le quedan de vida en penitenciarías federales. El 25 de enero de 1947, Alfonso Capone, perdida la razón, su cuerpo devastado por la sífilis, muere mientras duerme. El 4 de febrero, su cuerpo es enterrado en el Panteón Familiar, en un cementerio de Chicago. Descanse en paz, Capone. El 4 de febrero, su cuerpo es enterrado en el Panteón Familiar, en un cementerio de la escena de la historia. ¡Gracias por ver el video! Y no olvidéis que si queréis ayudar al canal para que crezca lo podéis hacer a través de donaciones. Un saludo.